Chavales, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el día de hoy Voy a enseñaros como no rusear en R6 Yo no os voy a enseñar absolutamente nada porque os lo va a enseñar el pablotas de la partida en este caso que grabamos ya hace unos días en directo Y la verdad que refleja en este caso como no rusear de manera exacta y perfecta como no debes rusear en R6 Así que sí, amigos y amigas, no me voy a entretener más, os voy a dejar directamente con la partida en el mapa de fronteras Ya sabéis que un like con la suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo directo Gente, por cierto, hoy hacemos directo, amigos y amigas, ya sabéis, suscribiros al canal y con la campanita activada para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal Amigos, disfrutar de la partida, o sea, vamos allá amigos De hecho, pues voy a poner las típicas miras, voy a poner la mira esta en taquillas Y la segunda lo más seguro es que la ponga en... mirando para la fuente, en archivos En la bomba, vaya La voy a poner al final del todo, yo creo Incluso, chavales, ¿qué queréis? Que jueguen... mirad cómo voy a jugar Contad mi polla, me suena la puta polla, me da igual Bueno, en verdad no, yo creo que es trolear, ¿no? Porque yo creo que me pueden dar de... a ver ¿Me pueden dar...? sí, me pueden... no, en verdad no Sí, 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 disfruta esto, amigo Refruzca esto Nah, lo voy a hacer con toda mi polla Yo creo que me sale bien Nah, pero es que... nah... No, 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 no lo voy a hacer porque el pavo, antes de que me pique a mí Ya... ya sabe, ¿no? Que ya puede coger este ángulo, ¿sabes? Entonces, esa es la putada Nah, lo hacemos así, ya está Lo hacemos a la clásica de esta Vamos a pegar unos cuantos golpes aquí Bro ¿Va a haber nerfazo ciano? Que yo sepa, vaya Ponemos eso por ahí Y ponemos luego la mira esta Aquí, la clásica, vaya Can you move, eh, moze Moze Ah, no hay esfuerzos, bueno, me parto la polla Bueno, pues lo ponemos aquí, yo que sé Sin más A ver, no sé, lo pongo ahí Y la segunda la pongo por aquí Esto hago así Esto lo hago así Para tirarte cuatro Y esto lo ponemos aquí Espero que no me esté gozeando La verdad que me tocaría bastante la polla Vale A ver, me he querido guardar las miras para ponerlas al final Por el tema de la Twitch y todo eso, gente Es un porculo, la verdad Tengo ganas de jugar miras, tío Mola ¿Qué van a hacer? Un fast plan Yeah, fast plan Vale, un hombardo No, no, no posees No posees No sé por qué posees Bueno Bueno Pues qué suerte hemos tenido gente Con el C4 que he tirado a Flash Porque literalmente Creo que me he cargado al que estaba plantando Creo que me he cargado al que estaba plantando Así que eso Ha hecho que no plantasen Vaya Yo, 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 tío Nooo ¿Cómo se va el perro? Me pensaba que iba a estar en las escaleras No, Goku No, Goku No, no Bro No sé, está peñado, tío Taller Taller por ventilación No, vamos a poner un pulsa Bro Bro What the fuck, nigga Michael, woman, thank you What? Yo Esta parte ya se gana No sé Veremos La verdad No ha tenido mucho más la ronda Hemos tenido suerte De que hemos podido matar Al que estaba plantando Y demás Mi equipo también Y ya está No, pero otra cosa La verdad Voy a forzar trampillas Gente, contra mi polla Me suena la polla Que pues no creo que se queden aquí Qué maravilla Sí, totalmente What the fuck, tu equipo Sí, sí, no, no Esta gente se ha metido Tres rolles de coca encima Y se ha fumado 50 porros Se me ha quedado el ratón Pilla No te me escapas, amigo No te me escapas, amigo Perdón Vale Es de Argentina Grande Argentina Papá Quiero meter un one tap, tío Me conde mucho Meter un one tap ¿Ves anime, Pablo? No Nunca me ha Me ha motivado verlo Voy a platar No ¿Esto qué? ¿Es el equipo de Roush? ¿O qué? Buen tiro Este es el equipo de Roush, amigos Aquí Los atacantes Los del otro equipo Van a rojar todo Pues sentados en tu sitio Sentado Porque a mí No me para nadie, amigo Ni el propio Lich Venga Torito Bravo A la torería ¿Esto qué? Ha dicho algo de mi madre Ha dicho algo de mi madre O de puta Esta piña Son de Roush Pues sentados Sentados en su sitio Va mucho mejor, Eric Tío, gracias por preguntar Va mucho mejor, tío Voy a reforzar la trampilla Porque creo que esta gente Pues la verdad que haciendo gemidos No creo que vaya a reforzarlo Sinceramente Vale Y espero que eso ¿No? Sí, 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 sí Pablo, ¿qué ganó un second jagger? Eh... ¿Con Vesthout? ¿Puede ser? No sé Cuando se riega el nuevo cañón Es el conductor de faunazo No te preocupes, gordofredo, tío No, 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 no No, no, no ¿Pero qué hacen, bro? Ya, va, vale No sé por qué hacen esto, la verdad Y te voy a ir para concentrarte Nada, tranqui Chilling, chilling Me divierte esta gente Me gusta Nada, esta piña va a volver a roushear, eh Os lo digo Esta piña va a volver a roushear Tenedlo en cuenta Os lo digo ya Cien por cien Esta piña va a volver a roushear Vamos, estoy seguro Así que ojo con ellos Porque lo más seguro Es que vengan con Leon Docaevi Un bleach Etcétera, etcétera Así que ojo con eso Vale Yo me quiero quedar aquí en baño Porque Si lo sean punto, lo que sea Los veo ahí bien ¿Sabes? Sí, tienen un bleach, ¿no? Están puestando arriba Están jugándola bien El equipo roushear Se ha dado cuenta Que rousheando No va a hacer una maldita mierda Efectivamente Se ha dado cuenta Si me spotean el pavo Oh Oh, que pena Qué pena No, me pensaba Que me llevaba uno Que pasaba por ahí ¿Sabes? Vale Nada, yo creo que se hace Está guapa, ¿eh? El amulito Esto y la cartita De poker Como mola, tío Sí plateado Mola, tío A ver si se puede ir El pavo No, bro No, bro No, ¿por qué te me pones delante, bro? Lo pone en el comentario fijado, tío Vamos, amigo Ay, 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 ay Ay, canta y no llores Buena Se la hacen, ¿eh? Ay, buena Qué buena sacada Le está plantando cara Al equipo rosador Cambio corto Equipo alfa Versus equipo bravo En la esquina izquierda Tenemos a Kai Tenemos al maestro Sufrendo Dos pa' uno En este caso Uno pa' uno Situación de clash Tenemos al maestro Contra la sledge Maestro contra un atacante En este caso En la zona de cuadrado Cuadrado, cuadrado, cuadrado Paso por la ventana Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Equipo rosador A tomar por culo Perdón, perdón Me motiva, perdón Me motiva, me motiva Perdón Nice Pues la verdad 3-0 para ataque Bonito Bonito, la verdad Que precio Me voy a pillar un fuce Me voy a pillar un fuce Y os voy a decir el porqué Van a ir a baño cajeros Y les vamos a fuciar el culo Les vamos a fuciar el culo Y les vamos a abrir el culo Es diferente No es lo mismo fuciar Que abrir el culo Abrir el culo Es más tocho Más grande Y sobre todo Duele No lo digo por desperdicia Pero duele ¿Vale? Entonces Vamos a abrirles El culo A esta gente Vamos Vamos a joderles De verdad Y por eso me he pillado A fuce Antes que pillarme A una ivana Y antes de querer Abrir la trampilla Porque sé Que si Mis compañeros Hacer el mínimo De presión Al punto Hemos ganado la ronda Os lo digo Os lo digo La hemos ganado Completamente Efectivamente Estar en baño cajeros O no Vale Efectivamente Estar en baño cajeros Amigos y amigas Vamos a llevar Vamos a llevar Vamos a llevar el drone El drone para Para afuera Voy a Bro Eso es Que ha metido el spawn Vale Vamos a llevar el drone Para afuera Y vamos a ver Que podemos hacer Vale De primeras Lo que voy a hacer 100% Va a ser Abrir la ventana Para meter un poco De presión Efectivamente Como lo está haciendo Las Todo su poco de presión Abre la ventana Coño Vale Bien Nos hemos cargado a uno Eso es bueno Vale Y ahora Vamos a dronear La parte de arriba Y lo que vamos a hacer Va a ser Fucearles el culo Y ganar la ronda En la partida Vale Es muy sencillo Es muy sencillo La estrategia es esa Tenemos a una persona aquí ¿Verdad? Vale Pues a lo mejor Se complica Que hay una mira y todo A lo mejor Se complica y todo Chavales Vale Pero están separados Gente 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 Os lo he dicho Que iba a funcionar Os lo he dicho Que iba a funcionar La estrategia Del Fuce Amigos En verdad No hemos hecho Absolutamente nada Pero nos hemos cargado Dos personas Y por eso Hemos ganado la partida Gente Gigi Buena Gigi Y esta gente Pues bueno Tirándose mierda ¿No? La verdad que van borrachos Bueno Venga Muteados todos A todas por culo Putos retrasados de mierda Venga Y a este Baneado ¿Por qué? Porque me sale de la polla Encima es un puto tóxico De mierda Comportamiento tóxico A ver Denuncia comportamiento Espera No te vayas No te vayas No te vayas Que te voy a denunciar Venga No Salve De tomar por culo Serás hijo de la grandísima puta Insulto verbales Venga De tomar por culo Vale De tomar por culo Bueno Por lo menos Hemos ganado una Una partida El día de hoy ¿No? Chavales Chavales